La industria del cine y la del metal en la región se unen. Vemos que este acuerdo va a beneficiar mucho a ambas partes y vamos a hacer cosas muy chulas y cosas muy innovadoras que hasta ahora, como sabéis, no se han hecho en el país, una asociación como esta del cine y de las empresas del metal. Este es un hito histórico, es único en España y posiblemente en Europa. Y estamos innovando para crear economía dentro de la región, para crear riqueza y empleo dentro de nuestra región. Nunca antes estas dos industrias se habían buscado para cooperar, una alianza que han rubricado con esta firma y que supone dar pasos de manera conjunta, atraer más cine a la región y crear empleo de esa manera. Vendrán un montón de rodajes aquí y habrá que hacer un montón de oficios, oficios que muchos de ellos están recogidos en sectores que pertenecen a la Frem. Y muchas de las empresas de la Frem ejecutan trabajos que pueden reciclarse hacia la cinematografía, hacia las necesidades que tengan esos rodajes. En Frem está todo lo que es fabricaciones de estructuras metálicas que se pueden especializar para crear escenarios, crear decorados y, lógicamente, esas empresas tendrán que aprovechar esos nichos de mercado que nos va a traer la industria del cine. Y hay que prepararlos. Sistemas eléctricos en montajes y mantenimientos de maquinaria, lo que son grúas, lo que son, ha dicho también, plataformas elevadoras como grupos electrógenos. Con CineMur, el mundo cinematográfico da un salto cuantitativo y cualitativo en la región de Murcia. Este vínculo que se está generando entre la Frem y el sector audiovisual, y CineMur y el resto de asociaciones, le va a dar un impulso, yo creo que, muy valioso. Un impulso más grande, si cabe, con este acuerdo que ayudará a industrializar un sector, como es el del cine, para el que se augura un gran potencial en la región. ...que la vamos a ir contabilizando. Información económica de todo el sector metal y vamos a intentar incorporarla al cine precisamente para poder cuantificar.